O sea, primero, Juanfe, me maltrata aquí súper feo. Perdón, 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 te pasó algo. ¡Ya me voy! ¡Multíame, Juanfe, me voy a hacer eso! ¡Ya! Pero solamente sé que me siento muy mal, me siento muy cansado. No, espérate otra vez porque ya no sentí el feeling así de Broadway. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juanfe. Y yo soy Gerardo. Si eres nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida. Y te invitamos a que te suscribas allá abajo y actives la campanita. Y si eres nuevo en el canal, déjalo yo abajo en los comentarios para que te demos la bienvenida como se merece. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ok, amigos, ya ustedes saben de qué se trata esto. Gerardo no sabe qué le espera. No, 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 tengo un poco de nervio. Me siento nervioso. ¿Has visto algún video? Sí, sí, lo he visto. No sé, pero no quiero que sea algo muy difícil. No le dije antes que iba a bailar. Es súper rando, y yo estoy aquí. Ok, hoy Gerardo vamos a bailar algo fuerte, súper masculino, súper... ¿Qué? ¡Vamos a bailar Frozen! ¡Ay, qué bonito! Vamos a bailar una canción de la película de Frozen 2, que de hecho ya se está estrenando. Yo la fui a ver entre estreno. Ay, ¿cómo crees? Está muy buena. Sí, es que hubiera apenas salga. Lo que sí es que va a estar difícil. Ay, no, Juan, no quiero. No es absolutamente nada a lo que vienes acostumbrado. No es nada parecido a TikTok. ¿No? No, hoy te voy a llevar a Broadway. ¿Ah? Ah, uy, vámonos de viaje. Ok, amigos, ustedes allá, levántense de su cama, levántense de su silla, levántense de donde estés, porque Gerardo va a bailar. ¡Uh! Ok, amigo, lo primero que hago cuando traigo a alguien a estos videos, ¿sabes qué es? ¡Una prueba de elasticidad! Traigo mezclilla, Juanfe, no voy a poder jamás. Pon los pies un poquito cerrados, juntitos, y vas a tocar el piso. Nunca he llegado al piso, les juro por Dios que no. O sea, no. Juanfe, no llego. Un, dos, tres. ¡Ay, no! Perdón, 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 te pasé algo. ¡Ya me voy! ¿Y si no llego, qué me pasa? Si no llegas, te pongo la coreografía más difícil que he puesto en este canal. Ay, Juan, ¿por qué estás así? Dos, tres. ¡No puedo, Juanfe! Vas a subir tu pierna. Y vas a hacer una pose de balón. ¡Ay, este loco! ¿Viste tu amor? Estás pensando que yo voy a hacer eso, Juanfe. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué flexibilidad! Y ahora estírate, estira los brazos. Súper. Estirada. Más estirados. Más estirada. ¡Ay, muy bien! Y esa bailarina, ¡muy bien! ¡Ay! ¿Puedes bajarla? ¡No, no! ¡No! ¿Puedes bajarla? Agárrate el pie y... ¡Ojo! ¡Ay, no! ¡Wow! Si es impedimento el que yo traiga esto en el escuro, por Dios. En mi casa yo hice todo esto y no venía mentalizado que me iban a poner a hacer estas flexibilidades. ¡Uno, dos y tres! ¡Ay, Dios mío! Y ahora sonríe para la foto. Me ibas a matar. Sentí como que aquí se me hizo así, Dios mío. Amigo, esto va a comenzar haciendo esto. Con debida en la derecha haces paso, llego. Como la de payaso de rodeo. ¡Ah, dale! Pero solamente uno. ¡Pam, pam, pam! Y esto es como vaquero. ¡Tam, cam! ¡Ay, Juanfe! ¡No! Soy muy torpe para esto. A ver, me tengo que coordinar. ¡Tam! ¡No! ¿Cómo? A ver. Primero... ¡Pam, pam! ¡Ah! ¡Hacia atrás! ¡Me voy a ver torpe! Uno, y cuando hace el paso, dos. Ok. Uno, dos. ¡Perfecto! ¡Sí! 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 ¡Ay, me siento tan orgulloso! Y luego, avientas algo arriba y avientas algo arriba. ¡Ay, Juanfe! ¿Tú por qué eres un experto, pero...? Se ve tan fácil, pero no es fácil, amigo. No es fácil. Luchando con algo. ¡Ajá! Entonces, como que, pum, pum, hacia arriba. Luchas con el fantasma invisible que está en el techo. Ok, perfecto. ¡Golpealo! ¡Golpealo, vamos, Alberto! ¡Ya! ¡Basta, Juanfe! Hacia atrás. Paso, paso, llego. ¿Cómo? ¡Perfecto! Y cuando llegas, te vas a abrazar. Vas a aventarlo hacia arriba. ¡Pum! Y... ¡Ajá! Y ahora, con mano derecha y hacia abajo. ¡Pum! ¡Ándale! Pero bien al piso, con seguridad. ¡Pum, pum, pum! Y cuando llegas, vas a agachar la cabeza. ¡Pum! ¡Chau! Y ahora, levantas la cabeza. ¡Pum! Y ahora, das una patada. ¡Pum! ¡Ay, no voy a poder! ¡Un, dos! Arriba, arriba, paso, paso. Y me abrazo. Arriba, abajo. ¡No, faltó este, Juanfe! ¿Te faltó? ¡Ajá! No pasó nada. ¡Sí! ¡Sí! ¡Espera un momento! ¡Un, dos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Pero Ardo, sí lo había hecho! Y me hiciste creer que lo había olvidado. Amigos, estar aquí no es lo que parece. No es nada sencillo. Una vuelta. ¡Cum! ¡Ay, todavía faltan más! ¡Todavía! Paso y vuelvo. ¿Cómo hiciste eso? Ok, Gerardo, ya. Mentalízate, gobiernat. ¿Te falta un poquito? ¡Ay, ya! No quiero, no me lo voy a aprender. Ahora es cuando se va a poner rudo. No puedo hacerlo. ¡Ay, qué vergüenza me doy! Lo trae a ser lo más rudo posible en la próxima. Un paso y vas a abrirlo para atrás. ¡Pum! ¡Ay, es que tú eres muy flexible! ¡Abra, te caiga! ¡Pum! ¡Ándale! Y ahora hagas un paso atrás y miras que salta. ¡Juanfe! ¿Cómo haces eso? ¡Ay! Una por delante y otra por detrás. ¡Ajá! Un, dos, tres, ¡salta! No, todavía me ha ponido la patada. ¡Juanfe, es que me confundes! ¡Ay, no! ¡Juanfe, no es un buen maestro! ¡Ay, estoy cansado! ¡El final, el final, el final! Y aquí viene el paso más difícil de todos. ¡Ay, ya hay más difíciles! Lo puse al final para que te puedas relajar. Y vas a saltar. Y al mismo tiempo que saltas, das un giro en el aire. ¿Qué? ¡No! Pero es que tú caes muy perfecto, pero yo me voy a dar en toda. ¿Te mentalizas? Estoy tratando de mentalizarme. Respires. Agradecer. Va, una, dos, tres. ¡No! No, claro que no. ¿Por qué me felicitas? Me está mintiendo psicológicamente. No me puedes felicitar porque lo hice pésimo. Tienes que ser duro conmigo y decirme. Mira, mira, mira. Estaba haciendo mal. No te caíste. Eso ya es un avance. Preferí cerrar los ojos porque si se entienden a caer. No, no, ábrelos. Ábrelo porque a ti sí te vas a caer. Mira, si no tengo que llamar a la ambulancia hoy, ya. Esa es una ganancia. Ay, bendito. Uno, dos, tres. ¡Uy! ¡Bien! Es que tú hasta como que enredaste tus pies bien chido. Mira, no importa. Lo que importa es que hagas el giro. Ya me les he aprendido. ¡Oye! Muy bien. Se ve fácil, pero no es tan fácil. Estoy sudando la gota gorda, amigos. No, ya no puedo. Oye, sí estoy muy cansado, ¿eh? Ahora imagínate estar bailando así y al tiempo cantando. Así son las personas de Broadway. Esa gente está loca. Siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, espérate otra vez porque ya no sentí el feeling así de Broadway. ¿Diva? Ok. ¿Diva? 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 Así. Saca, sata. Giro. ¡Hop! Ay, de repente se me olvidan los pasos. Pero creo que ya lo tengo dominado. ¿Quieres escuchar la música? Sí. Otra vez es mi poder. I want it. 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 ¿Qué es más difícil? Necesito que saques la diva que llevas dentro. No, ya. Tengo que poder. Sé que ya lo puedo lograr. Me siento capaz. Siento que puedo. Me siento capaz. Estoy sintiendo demasiado miedo en este momento. Cansancio. Pero lo voy a lograr. Lo prometo. Va. ¡Vamos! ¿Y el abrazo? Ya fue. ¿A qué hora? ¿Ya fue? No me acuerdo de haberla avanzado. ¿Lo hiciste otra vez? Veamos la repetición. Seguí un fracaso, amigo. ¿No es lo que se va? ¡Wow, Listo! Ay, estoy muy cansada. A mí me termine así. Quiero llegar a mi casa a acostarme y dormir. Y no saber más del baile. Mira, la verdad me sorprendiste porque este paso te salió bastante rápido, como pensé que te iba a salir. O sea, pensé que te iba a dar más guerra. No sé, yo siento que lo hice pésimo, fatal. No, no digas eso porque mira, yo te voy a dar un 7. Ay, creí que era un 8. Bueno, no, sí, un 8. Te voy a dar un 8. Te voy a dar un 8. Ustedes, amigos, allá abajo, déjenme en los comentarios qué tal lo hizo Gerardo, qué puntuación le dan. Califíquenme, por favor. Ocupo saber cuánto me dan. Bueno, amigos, no te olvides suscribirte al canal, activar la campanita ahí abajo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Vas a seguir bailando? No sé. Con un maestro como Juan Peno. No, lo hizo muy bien, me tuvo paciencia. Ok, amigos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. Yo sé que Juan Pena... Espérate, espérate. O sea, primero Juan Pena me maltrata aquí súper feo y luego me corta la inspiración apagando la cámara. Y ya no puedo decir todo. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero solamente sé que me siento muy mal, me siento muy cansado. Pero estuvo muy divertido. La verdad. O sea, ¿quién me entiende? Soy bien doble moral. ¿Qué rollo? Pero estuvo súper, súper, súper cool, de verdad. Me encanta con esta experiencia. Estoy muy cansado, de verdad. Tienen que admirar demasiado como yo. Ahora admiro a Juan Pena que hace todo esto. O sea, es una locura, les juro, pero está bien, bien cool. Gracias. 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 Gracias.